Me toca hoy presentar un evento que se va a celebrar en Marbella durante los días 30, 1 y 2 de abril y 1 y 2 de mayo, lógicamente, que yo creo que puede ser un inicio a lo que puede llevar con el tiempo y espero que a muy corto plazo hacer el evento más importante que se celebre en la provincia de Málaga sobre, de hecho yo creo que este ya lo va a hacer, sobre moda flamenca. Estoy acompañado a mi derecha por María José González, que es la organizadora y la que va a supervisar todo el tema del evento, y por Melisa Lozano, diseñadora ya más que conocida de Fuengirola. Quiero también deciros que Carmen Piedra, pues por motivos laborales, nos iba a acompañar en esta presentación, pero le ha sido totalmente imposible acudir. Yo también me honra con su amistad y además entiendo que debe de estar, porque es una diseñadora que lleva en Marbella muchísimos años y además muy asentada. Pero bueno, estoy creo que más que bien acompañado. Yo creo que Marbella necesita eventos de este tipo. Yo estoy convencido del nivel que va a tener. He estado hablando varias veces con María José. El ayuntamiento está dispuesto a echar una mano en todo lo que sea posible. Se va a celebrar en el Palacio de Congreso. Creo que el sitio es de todos conocido, amplio y con posibilidades de acompañar y estar al nivel de lo que ellos van a hacer. Yo creo que es el sitio idóneo para hacer esto. De todas formas, yo también quiero aprovechar el momento para comentar a María José que tendremos que vernos para intentar hacer algo a un poquito más bajo nivel de días, a lo mejor, en el centro histórico. Quiero que hagamos algo al aire libre en verano a ver qué posibilidades tenemos. Pues yo encantada. Es que ya me he adelantado porque ya me has dado en mi punto débil, que soy una enamorada de la moda. Y llevo muchísimo tiempo queriendo hacer lo que es la Semana de la Moda en Marbella, de lo que es la moda. Entonces, al hacer esta rueda de prensa y darme ese pie para poder hablar, pues ya estoy emocionada. Muchas gracias. Ante todo, yo para la rueda de prensa y para la prensa y todo eso, soy un poco corta. A mí me gusta estar siempre detrás con mi equipo, organizando para que todo salga lo más bonito y lo más perfecto posible, porque detrás hay un trabajo muy importante. Quiero darle las gracias a este ayuntamiento de Marbella, el cual adoro Marbella, y sobre todo al concejal, señor Santos Pedrezuela. ¿Por qué? Porque cuando… Este proyecto ya llevamos nueva moda mucho tiempo queriéndolo hacer, pero no había sido posible. Entonces, el primer momento que se pensó dónde se hace, pensamos, ¿dónde? Marbella, ¿dónde? En el Palacio de Congreso de Exposiciones de Marbella. Bueno, pues venga, vamos a ponernos en marcha a hablar con el ayuntamiento. Y cuando le presentamos el proyecto, pues a él le encantó. Y en el primer momento, pues ya dijo sí, evidentemente, tuvimos nuestras conversaciones y dijo sí. Lo cual quiero agradecerle muchísimo, porque si no fuese por ello, realmente este evento no se podría hacer, y más en los tiempos que corren, ¿no? Entonces, quiero darle también las gracias a Melisa Lozano por estar aquí en este evento y a todas las grandes diseñadoras que van a participar con nosotros, porque la verdad, cuando lo lanzamos, pues todas estaban ahí para apoyarnos. Sí, vamos a Marbella a presentar nuestras colecciones, que luego Melisa va a hablar un poquito más tarde de todo este tema, ¿no? Agradecer a Carmen Piedra, porque ella tenía que estar aquí hoy, pero no ha podido, y ella no podía faltar, porque es de Marbella y lleva muchísimo tiempo creando sus colecciones. Es diseñadora de alta costura, pero una gran diseñadora de flamenca. Yo, vamos, cuando vi los trajes de Carmen me quedé maravillada, esos volantes y ese movimiento. No entiendo mucho de flamenca, porque no soy muy flamenca, pero me encanta la moda flamenca. Dicho esto, deciros que se va a celebrar, como ha dicho el señor Santos antes, el día 30 de abril, el 1 y el 2 de mayo, en el cual vamos a presentar una exposición de moda maravillosa, de moda flamenca. Hay expositores donde van a exponer todas sus colecciones del año 2010, próximamente, que ya vienen las ferias, así para que todo el mundo se puedan comprar sus trajes de flamenca. Y el Rocío. Y el Rocío. Entonces, luego, pues, las grandes diseñadoras que van a exponer sus colecciones en la pasarela, que la pasarela de flamenca ya veréis qué bonito, qué colorido, qué movimiento. Va a ser un espectáculo de luz, de sonido y de color. Vamos a tener a las más grandes, como digo, Melisa Lozano, Luchy Cabrera, Juana Martín, Aurora Gaviño, y voy a leer un poquito porque son muchas y no me acuerdo mucho. Luchy Cabrera, Rosalía Aido, Ángeles Verano, Esther Peláez, Regina de Lara, que también es de Marbella, María José Blay y, bueno, por supuesto, la diseñadora que aquí tengo a mi lado, Melisa Lozano, junto con Carmen Piedra. Los expositores, pues, ya los presentaremos en la próxima rueda de prensa porque ya tenemos muy avanzado el tema. Ya hay un montón, más de 20 expositores que vienen ya confirmados y más que estamos confirmando. O sea, lo mismo tenemos que ampliar el Palacio del Congreso porque la verdad que, bueno, en el Palacio cabe mucha gente, pero bueno. Y, bueno, pues, deciros también que Marbella Flamenca ha creado un premio para todos los años dárselo a una diseñadora por su trayectoria profesional. Cada año se la vamos a dar a una de estas grandes diseñadoras, la cual va a ser a Juana Martín, que va a traer algunos de sus diseños y que va a concluir el domingo día 2. Deciros que los desfiles son por la tarde y que la feria estará abierta desde las 12 de la mañana hasta las 10 de la noche para que todo el público pueda asistir y mirar todos los stands, probarse los trajes y, por supuesto, comprar. Que vamos a tener muy buenos precios también para que puedan ir en Marbella. Todo el mundo vestido de trajes de flamenca de esta feria maravillosa. Está claro, está claro. Que esta feria tiene una proyección de futuro importante y que no solamente queremos hacerla este año, queremos hacerla siempre, toda la vida, si es posible, si el ayuntamiento nos permite. Conmigo cuenta. Muchas gracias. Y, bueno, yo creo que ya he hablado mucho y que en el dossier que tenéis con el CD, que es el mini-CD que os hemos dado, ahí viene toda la explicación. También viene una tarjeta con todos los teléfonos para que vosotros con alguna duda podáis llamar. Agradecer a la prensa, que para mí es maravilloso, porque sin vosotros no se puede conocer, no se puede extender. Entonces, que nos ayudéis un poquito, porque ya digo, como están los tiempos así, tenemos que luchar para que todos los eventos salgan. Pues, que vosotros lo difundáis por ahí para que la gente venga. Y se os invitará toda una copita y buscaremos ya cositas para que estéis todos allí. Y se os va a ceder un stand para todos, para que todos tengáis allí, hagáis entrevistas, a las diseñadoras, a los concejales, o sea, que vayáis a tener la prensa un sitio para vosotros para poder hacer entrevistas y que hagáis vuestro trabajo como sabéis hacerlo, como siempre. Muy bien. Bueno, pues, en primer lugar, buenos días o buenas tardes ya. Dar las gracias, como siempre, por aquí al Ayuntamiento de Marbella, que creo que siempre, vamos, estoy abierto a todas las posibilidades que hacemos de moda flamenca o de moda, que siempre los diseñadores estamos detrás. Por supuesto, a Nueva Moda, a María José González, porque se involucra en todo lo que es respecto a la moda aquí en la Costa del Sol y fuera de la Costa del Sol. Hace muchos eventos y siempre está con todos nosotros. Así que muchísimas gracias. También decir que tengo un gran amor aquí a Marbella, estamos muy cerquitas. Yo empecé mi primer trabajo aquí en Marbella y siempre me acuerdo de todo esto, ¿no?, de todo el Ricardo Soriano cuando empezamos aquí a trabajar. Y luego tengo mucha clientela y muchas amistades aquí y vengo asidualmente aquí a la ciudad, que está preciosa, tengo que decirlo. Entonces, pues bueno, cuando se pusieron en contacto Nueva Moda con nosotros, dijimos que sí, por supuesto, teníamos que estar aquí con todos vosotros. Hacemos la apertura de la pasarela el viernes a las seis de la tarde y estaremos con nuestra colección que hemos presentado a nivel tanto nacional como de Andalucía, Dos Amores. Dos Amores consta de dos partes. Una es la Virgen del Rosario, a la que se la hemos dedicado, y otra parte es la Virgen del Rocío. En una parte de la Virgen del Rocío, pues todo lo dedicado con las candelarias, la presentación, el rosario, unos vestidos más rocieros. Y sin embargo, lo que es lo de la Virgen del Rosario, lo hemos dedicado más al colorido de ferias, más lunares, más flequitos, más otra historia, ¿no?, parte de noche. Sí que hemos sacado este año y que ha sido muy comentado lo que es la parte de las candelarias y las panquis, que creo que ha salido en todos lados, en todos los medios de comunicación. Y entonces, pues estarán aquí las panquis también para Marbella. Y nada, yo creo que ahí en el dossier tenéis todo. Y si necesitáis cualquier cosa, también tenéis mi teléfono. Bueno, si me permite, lo que quiero es que hemos creado, bueno, el diseñador Arturo Elena ha hecho un diseño para Marbella Flamenca y, bueno, yo estoy enamorada de la muñequita, como yo le llamo, ¿no? Entonces, si no te importa que lo abramos para que los medios lo vean. Gracias. 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 Gracias por ver el video.